De invitarlos a dialogar es respecto a lo ocurrido esta mañana en la ciudad de Jalapa, particularmente en la calle Avenida Enríquez y en el Palacio Municipal. Desde las 7.35 de la mañana recibimos los primeros informes de que había un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Jalapa que estaban cerrando las puertas del Palacio Municipal a las 7.35 de la mañana. Después diversos contingentes empezaron a arribar a Palacio Municipal y desde las 9 horas Palacio Municipal fue liberado y desde ese momento este grupo de trabajadores del Ayuntamiento había solicitado el diálogo con el presidente municipal. Desde las 7.35 personal de política regional entabló comunicación con los protestantes y manifestantes y solicitaban audiencia con el presidente municipal en una problemática que tiene que ver con su situación laboral con el Ayuntamiento. El Gobierno del Estado exhorta al presidente municipal de Jalapa a no ser omiso en estos casos. Se pudo haber evitado el bloqueo de la calle Enríquez desde las 7.35 de la mañana cuando llegaron a Palacio Municipal. Estuvieron ahí las manifestantes y el presidente municipal llegó al palacio a las 10.59. Es decir, más de tres horas para poder llegar a Palacio Municipal. Nosotros en el Gobierno del Estado hemos dicho, somos gobierno de puertas abiertas, de diálogo abierto, pero en este caso es una competencia municipal. Corresponde al Ayuntamiento poder dirimir las diferencias que tiene con sus trabajadores, con sus sindicatos y en ese sentido es un asunto netamente municipal. La presencia de la seguridad pública obedece a una estrategia que tiene este Gobierno de diálogo, de apertura, de escuchar, de no ser omisos y de poder enfrentar los problemas. Y los enfrentamos sentándonos a resolverlos y a dialogar. Y cuando en algún momento dado hay una cerrazón, tendrá que actuar la policía para poder abrir el paso y no afectar a terceros. Y en este caso no fue necesaria la utilización de la seguridad de la policía, pero refrendamos que en caso de ser necesario se utilizará la seguridad pública para poder abrir las vialidades y no afectar a terceros. Es un diferendo entre Ayuntamiento y trabajadores y le pedimos al Ayuntamiento que atienda.